La propuesta fue presentada por dos autores, Jordi Pallet y Fernando Frediani. Los invitamos a subir al escenario para realizar la presentación. Adelante. Les recordamos que tienen 10 minutos para exponer la propuesta. La diapositivas. Ok, buenos días. Yo soy Fernando Frediani y junto con mi colega Jordi Pallet estamos presentando esta propuesta para aclarar mejor que el alquiler de direcciones IP no se acepta actualmente en las políticas vigentes. Entonces, para empezar, un resumen rápido. Las diapositivas están en español para facilitar la comprensión de quienes hablan español, pero yo voy a presentar hablando portugués. Pues hay una buena parte de la platea que habla portugués. Las políticas actuales del ACNIC no contemplan como aceptable el alquiler de direcciones IP. Eso no lo permiten las políticas si esos IPs no integran un servicio de conectividad. Cuando una organización recibe un bloque de direcciones IP, debe justificar que va a utilizar ese bloque para infraestructura propia o para conectar a sus clientes. Si no hay un servicio de conectividad, no se puede utilizar IP para otras cosas, como por ejemplo alquiler. Por ello es que no se permite actualmente. Esta propuesta, entonces, es específicamente para explicitar este aspecto. Yo ya conversé con muchas personas que todavía tienen dudas de si esto se permite o no dentro del ACNIC. Y aún explicándoles a las personas, las dudas permanecen. Por eso hicimos esta propuesta, para que quede claro. Este punto es importante porque si alguien aquí está a favor del alquiler de direcciones IP, yo les pido, por favor, que no esté en contra de esta propuesta por ser a favor del alquiler de direcciones IP. Esto es solo para aclarar algo que existe. Si ustedes son a favor de los alquileres, tienen que presentar una nueva propuesta. Yo quisiera oír argumentos sobre esta propuesta que sean problemas de la propuesta. Los RIRS, los NIRS, fueron concebidos para administrar, distribuir y asignar recursos. Tienen una función, es una entidad neutral que existe hace muchos años. Hay todo un ecosistema. Entonces, para tomar la justificación de manera neutral, aplicar las políticas vigentes. Y es por eso que las asignaciones IP no son un bien para ser comercializado, para hacer negocios alquilándolas, como se señaló más temprano en el panel. Un punto a agregar es, muchos hablan sobre el mercado, el libre mercado, dejen que se hagan negocios con esto. Ahí yo pregunto, ¿cómo pueden usar quiénes que quieren alquilar, los que desean alquilar IP, quieren hacerlo con algo que no les pertenece? Ese es el punto. No se puede hacer negocios con algo que no les pertenece. Para eso existe el sistema de RIRS, para recibir la justificación con neutralidad y garantizar que no se hagan negocios con algo que no les pertenece. Entonces, cualquier forma de alquiler hace que se pierda el vínculo entre quien posee el bloque y quien lo está utilizando. Entonces, si se hace un abuso al usar el bloque, es más difícil para que quien posee el bloque haga un filtro y desconecte la organización que lo está alquilando. No se consigue hacer un filtro y genera un daño a la comunidad. Entonces, para que no queden dudas de la situación presente en la CNIC, de que las asignaciones de direcciones IP no deben alquilarse de por sí, o sea, solo alquilarse, necesitan un servicio de conectividad que vaya enganchado a eso. Eso es de acuerdo con el manual de políticas. ¿Dónde está el tiempo, por favor, porque no lo veo corriendo? Entonces, nuestro texto propuesto elimina dos partes del manual de políticas y lo consolida en una única. Les voy a mostrar ahora a continuación una nueva propuesta de texto, pero mantiene que las asignaciones de IP no son una propiedad. Otro aspecto importante que se mencionó en la versión anterior, la intención de esta propuesta no es reevaluar la justificación que ya se dio originalmente para recibir un bloque IP. Eso se hace solamente si la CNIC sospecha o considera necesario pedir una nueva justificación a la entidad. Esa no es nuestra intención. El texto propuesto elimina la sección 2321, como lo ven en la diapositiva. Voy a tener que ir más rápido debido al tiempo, pero quizás ya la leyeron. Elimina también esta otra sección del texto 431. Y el nuevo texto está consolidado en la sección 121. El nuevo texto está en color azul. Lo que está en negro es lo que ya existía. Voy a leer el nuevo texto para que entiendan la intención. Mantenemos que los recursos de Internet son delegados y no son una propiedad de ninguna empresa, de ninguna persona. Y la justificación de la necesidad en las políticas vigentes de manera genérica en el caso de las asignaciones implica la necesidad de las mismas para una infraestructura propia o conectar a sus clientes directamente. Por lo tanto, no se considera aceptable ni justifica la necesidad ni ninguna modalidad de alquiler o sesión de direcciones IP, ya sea con o sin contraprestación económica o de otro tipo, si las mismas no integran un servicio de conectividad propia o un conjunto de servicios basados como mínimo en la conectividad de clientes, a excepción de que se hubiera justificado así de esa manera originalmente. ¿Qué es lo que no es esta propuesta? No es una propuesta para definir leasing ni conectividad, tan solo para dejar clara una situación existente. No es un cambio en las políticas sobre lo que es válido como justificación. Lo que es válido como justificación sigue siendo válido como la CNIC y sus NIRS ya lo solicitan a las organizaciones para que justifiquen. Tampoco es un cambio en cuanto al concepto de propiedad ni de renovación de licencia. ¿Qué es esta propuesta? Aclaración de las políticas existentes, clarificación sobre de qué manera puede actuar la CNIC según las políticas existentes y también sobre que la CNIC puede revisar el uso y no renovar una licencia de uso de las direcciones IP. No sé si algunas personas saben, pero la CNIC puede pedir una nueva justificación de una organización que ya tiene un bloque y si no está de acuerdo con las políticas vigentes, se lo puede revocar. ¿Alguna información adicional? Esta misma propuesta similar fue presentada en otros RIRS como ARIN y APNIC. Hubo una discusión sobre muchos aspectos. En RIPE no se menciona nada sobre esto, pero tampoco se acepta, como en todos lugares, una justificación original de la necesidad. En cuanto a APNIC y AFRINIC, el staff ya confirmó que no se puede, no se considera, no se puede alquilar direcciones. En ARIN no se considera el licito como justificación de la necesidad. Para terminar, como no vamos a tener un análisis de impacto de esta versión 3, solo voy a responder los puntos que se corrigieron en el análisis de impacto anterior. Entonces, en el análisis de impacto anterior constaba que se entendía que era necesario hacer una re-evaluación de las 12.000 entidades que tiene bloques IP. En absoluto no es esa nuestra intención. Solo cuando la ACNIC lo considera necesario, cuando haya indicios que justifiquen una re-evaluación. De lo contrario, sigue así como está y ajustamos el texto de una manera para dejarlo más claro. El segundo punto que surgió en el análisis de impacto era que la justificación puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, es lícito si se justificó hace tiempo que se van a entregar bloques IP a un usuario ADSL y hoy se entrega fibra. Si está dentro de la justificación, no hay necesidad de volver a justificar. Ahora, si el propósito de la empresa cambió y hay bloques que no están siendo usados, no es correcto alquilarlo solo porque están ociosos para ganar dinero con ellos. Lo más noble, lo más correcto es devolverlo, pero alternativamente existe la posibilidad de transferencia. Ese es el punto. No hay un problema de que se cambie la justificación siempre que siga siendo válida. Tercero, se hablaba mucho de conectividad directa. Es aquella que es indirecta. Son clientes conectados a otras redes que no sea la de quien posee el recurso de numeración que recibió la licencia de uso de la CNIC. Entonces, si hay un proveedor en San Pablo que no utiliza las direcciones IP y se las alquila a otra en el nordeste y no tiene conectividad física o virtual, la conectividad virtual también es válida. Ya vi cuestionamientos al respecto. Pero tiene que haber una contraprestación de servicios de conectividad. Si no hay, está solo un alquiler y no está dentro de la justificación original que es conectar a sus clientes. Cuarto y último, se mencionó en el análisis de impacto, se hizo mención a los usuarios finales. La política no permite subir la asignación para los usuarios finales. No hay modo de que un usuario final pueda atribuir bloques a cualquier cliente porque al usuario final es solo para uso propio, por lo que no es posible. Entonces, creemos que tratamos todos los puntos del análisis de impacto. Y aquí termino todos los puntos de la presentación y quedo abierto para preguntas junto con mi colega Jordi. Señor Jordi, solo debemos aclarar que esta propuesta, esta versión de la propuesta no cuenta con un análisis de impacto. Lo visto hasta ahora es de un análisis de impacto de la versión anterior. Solamente aclarar eso. Como hemos visto, no tiene análisis de impacto, así que vamos a iniciar la discusión. Como ya lo hemos dicho, pero si hay alguna persona que se ha unido, la sala cuenta con dos micrófonos en el pasillo central. Y para los que están conectados vía Zoom, disponen de la casilla de Q&A o pueden solicitar micrófono cuando lo deseen, que acá Franco los va a transmitir. Cada pregunta que hagan a micrófono cuenta con dos minutos para ser formulada y dos minutos para ser respondidas por el autor. Vamos a estar cronometrando eso. Les recordamos a quienes realicen la pregunta que contamos con traducción simultánea, así que les pedimos que por favor hablen en forma pausada y en su idioma nativo. También que nos indiquen el nombre, la organización a la que pertenecen y por favor su postura. Si están a favor o en contra y si están en contra, que indiquen el motivo. Adelante. Buenos días, Wesley Correa de Telecom ISP Solutions. Pido disculpas por no hablar en mi idioma materno, pero la comunidad que pertenezco ahora ya no es más la de Brasil. Entonces me siento libre para hablar en español. Todavía no tengo una postura para decir si estoy en favor o en contra. Entonces quiero entender algunos puntos y quiero lanzarles algunas preguntas. Yo no entendí realmente cuál es el problema que la propuesta visa solucionar, porque yo entiendo que las propuestas visan solucionar problemas y si ya hay un entendimiento de que el alquiler no es permitido, no entiendo cuál es el problema real que la propuesta visa solucionar. Yo entiendo muy bien y estoy de acuerdo que la idea sería que los recursos sin utilización vuelvan a LACNIC para que puedan ser nuevamente asignados a nuevos detentores. Sin embargo, yo tuve la libertad de hacer en esta semana y en algunas semanas anteriores una pequeña encuesta, una prueba social con algunos y todos los que a quien pregunté dijeron que no devolverían en ningún caso. Y eso es muy simple. Aunque LACNIC puede ejecutar la tarea de policía de internet investigando los recursos que no se están utilizando, sería solamente subir una loopback o cualquier cosa y ya se comprobaría una utilización de un bloque que está sin uso. Y además de esto, me vino una cuestión muy interesante basada en la explicación que por supuesto fue muy clara, que no se pueden establecer relaciones comerciales con algo que no es de tu propiedad. Entonces, quiero que me puedas aclarar un poco, Jordi o Fernando, cuál es la diferencia entre la venta. Porque la transferencia en el RIR sí existe, pero por detrás está incluida en la mayoría de las veces una operación de venta y que por supuesto incluye mucha plata. Muchas gracias. Algo muy rápido. Existen dudas y personas que están alquilando con la sensación de que pueden hacerlo. Hay dudas. Entonces, el problema a resolver con esta propuesta es dejar claro, o sea, quitar todas las dudas para que no sigan ocurriendo violaciones de la política. Ese es el problema a resolver. Simplemente eso. En cuanto a la diferencia de las transferencias de hacer negocios, hay un tema muy importante que es lo que mencioné antes. Cuando se hace una transferencia para la NIC, NIC-BR, NIC-México, no importa si hubo o no una transacción financiera. Lo que importa es que la entidad receptora pueda justificar, según las políticas, que tiene necesidad de conectar a sus clientes. En el alquilar eso no ocurre. Es importante, entonces, estar de acuerdo con las políticas y, bueno, que haya la necesidad. Para mí, esto es sagrado y es la diferencia. Uno no puede llegar con un contrato de compra y venta a la NIC y decir, o a los NIRS, decir, no, necesito la transferencia. No, eso no va a ocurrir. Este es el punto. ¿Y cuál es el tercer punto de tu pregunta? No, ningún tercer punto. Wesley, también para esclarecer el manual de políticas, o mejor dicho, las propuestas que hacemos al manual de políticas o al PDP no siempre tienen que modificar cosas. A veces lo que buscamos, y por tanto no necesariamente hay un problema, a veces lo que hay es una falta de claridad o de comprensión. Por eso pusimos como primera palabra clarificación, porque la propuesta en realidad no busca modificar algo sustancial, sino asegurarnos de que quien lo lea pueda entenderlo perfectamente. Y además, esto nos ha ocurrido ya en otras propuestas de otros temas diferentes, tenemos textos en la parte de IPv4, textos en la parte de IPv6, que deberían de decir exactamente lo mismo. Y en el fondo dicen lo mismo, pero están redactados diferentes. Si lo que hacemos también es unificarlo y llevarlo a la parte de normas generales, no recuerdo cómo se llama esa sección. Franco, no sé si tenemos ninguna. Adelante, Hernán. Hernán Cevane de Cabase. Un comentario es, como vimos en el panel de hoy a la mañana, para mí la comunidad todavía está empezando a discutir este tema. Y mi postura, por lo menos desde Cabase, es que todavía no estamos maduros como para aprobar esto. Hay que seguir discutiéndolo y madurarlo con la comunidad. Gracias. Creo que son dos temas diferentes. Aquí, como acabo de decir, estamos clarificando texto existente y recalcando que esto hoy en día no está contemplado. Si la comunidad cree, y lo dije yo en mi última presentación, si la comunidad cree que debemos de ir a hacer alquiler, lo que debemos de hacer es una propuesta que diga que tenemos que hacer alquiler y cómo. De hecho, yo hice la pregunta. La cuestión es ¿alquilar o no alquilar? Y yo soy el primero que si la comunidad, y lo he hecho en otras ocasiones, si la comunidad veo que el sentimiento general es que debemos de aceptar alquiler, yo soy el primero que lo voy a apoyar. Igual que yo no apoyaba las transferencias y al final fui el primero que dije vamos a hacer transferencias. Las cosas son así. No estamos aquí para defender las posturas personales, sino lo que es mejor para la comunidad. En este momento yo no creo que haya una claridad en ese sentido, independientemente de lo que se esté haciendo en nuestras regiones, pero lo que sí que tengo clarísimo es que tenemos que clarificar cuál es la situación actual. Adelante. Sí, Hernán Arcidiácono de Iplan de Argentina. A ver, yo anticipo que estoy en contra de la propuesta, pero coincido la verdad parcialmente con lo que vos decís, Jordi. La verdad es que la parte que coincido es que, nada, si en realidad queremos avalar el alquiler, tenemos que discutir hacerlo y en todo caso ir por la política. Sí creo que hay un tema de timing que me parece que muchos de nosotros todavía estamos madurando el tema. Porque hay cosas que yo y en el panel, claramente fui el moderador, digamos, en las cuales no estoy de acuerdo. O sea, que hablemos de monetización y que pongamos el mercado por arriba de algunas cosas, a mí la verdad no me suena bien. Lo que me pasa es que veo un problema y veo un problema de gente, de operadores chicos que quieren sumarse y quizás tienen una dificultad. Y entonces, como no podemos darle solución, ellos encontraron una manera de resolverlo. Y entonces me parece que tenemos que trabajar para que esto sea, si es que el alquiler es la solución, como vos decís, que está reflejado en las políticas. Entiendo que esta es una política de clarificación, pero me parece que atenta contra que demos la discusión. O sea, me parece que le pone una traba más. Entiendo el espíritu con el cual la están presentando, pero francamente creo que más que aclarar, quizás oscurece un poco el diálogo que tenemos que tener. Así que, bueno, mis disculpas, pero yo me manifiesto en contra. Gracias. No atenta contra la discusión con o sin esa propuesta o aluguel de NCP continúa prohibido en el ámbito del ACNIC, solamente para aclarar. Pero me gustaría entender cuál es el problema que ves en el texto de la propuesta para que eventualmente se pueda corregir. Cuando uno encuentra la propuesta, bueno, debe, si uno está en contra de la propuesta, bueno, ve un daño en la propuesta, un daño que todavía no se causó. Entonces, me gustaría entender para poder mejorarla en una nueva versión. Escuchamos, Gonzalo. Estamos oído, Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo Navarro. Buenas tardes, Gonzalo Navarro de IPXO. Muchas gracias por la oportunidad de interagir y comentar. Obviamente que estoy en contra. Y tengo algunas preguntas y unos comentarios. La pregunta es, todavía no me queda claro, y lancé esa pregunta en el panel, porque desde un punto de vista jurídico, si ustedes ven y se permiten las transferencias, que es lo más, o sea, desprenderse del bloque IP, ¿por qué no se va a poder arrendar qué es menos y también queda en la propiedad de quién lo tiene? Eso es lo primero. Lo segundo es que coincido con los dos hermanos que me precedieron respecto a que recién estamos iniciando el debate. Jordi, tú lo dijiste. Te costó cinco años llevar el tema de Apenic y este es el panel que tuvimos en la mañana. Es la primera oportunidad que realmente la comunidad tiene para entender, para debatir, para presentar puntos de vista. Hubo una súper rica comunicación desde el piso acá, con muchas ideas bastante interesantes. Por lo tanto, aun cuando se trate de clarificar, me parece incorrecto matar la posibilidad de discutir de entrada sin que la comunidad tenga el tiempo suficiente como para madurar el tema, como decía Hernán. Con todos los aspectos que tienen. Y una precisión respecto de la propuesta. Ustedes hablan, no la podemos ver de nuevo, pero ustedes hablan que se prohíbe o se deja claro que no se permite una transferencia o una sesión. Bueno, lamentablemente como abogado tengo que decir que un arriendo o una sesión. Bueno, sesión significa transferencia también. Entonces, si queda ese tema, o sea, solamente para clarificar, estoy en contra de la propuesta, pero esa propuesta también significa, de la manera que ustedes la están proponiendo, que matan las transferencias. Gracias. Yo creo que eso es una interpretación errónea. Podemos estar discutiendo propuestas totalmente contradictorias, que no sería contradictoria porque esta propuesta lo que hace es reafirmar lo que ya está en el manual. Y eso no evita que mañana mismo, esta tarde, esta noche, si quieres, me siento contigo y preparamos una propuesta para apoyar el leasing. No tengo ningún problema. Son propuestas diferentes. Una cosa es una clarificación de lo que hay ahora mismo y otra cosa es qué queremos hacer. Son dos discusiones diferentes. Te pongo un ejemplo también, además, lo que decías tú de las transferencias. ¿Por qué permitimos transferencias y no leasing? Pues te podría preguntar por qué permitimos solamente transferencias definitivas y, en cambio, en RIPES se permiten transferencias temporales, que podría ser algo equivalente a esto también. Entonces, realmente, yo no creo que ninguna propuesta mata a otras, ni mata a otras posibilidades ni otras discusiones. Se puede trabajar perfectamente en paralelo. Hola, soy Douglas Fischer. Por más de un motivo, el primero de ellos es que, con seguridad, se van a recordar otros eventos que tuvimos de foro de políticas públicas en donde un argumento para justificar un voto contrario a la propuesta fue, ya hablamos recientemente sobre esto, entonces creo que no debemos tocar en ese tema nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre? Si eventualmente esa propuesta se aprobó o es aprobada, va a generar un sentimiento de que no debemos volver a ese tema. Sé que no hay nada en el PDP que prohíba volver a un tópico ya mencionado, pero va a generar esa sensación de que no debemos volver a tocar en el tema con frecuencia. Entonces, dudo que haya alguien acá en el salón que no esté de acuerdo con el hecho de que ese tema debe discutirse mucho más, mucho más. Entonces, en el momento de aprobar la propuesta vamos a generar una cierta oscuridad con relación a la propuesta y por eso soy contrario. En segundo lugar, en sus argumentaciones dijeron que sería solamente para aclarar la propuesta o el texto, pero se incluye en palabras y expresiones que no están expresadas en el manual de políticas. Por ejemplo, no es una propuesta, no es una propuesta, pero no es una propuesta. No es una propuesta que va a generar esa propuesta, el nuevo texto de la propuesta. Veo que hay un problema real ahora, que existen violaciones de la política, manual de políticas, del manual de políticas, porque hay gente que está alquilando IPs registrados en la región de la CNIC, están alquilando donde no es posible, eso es un daño para toda la comunidad, es un daño existente ahora. Ahora, ¿cuál es el daño que esta propuesta? Cuando reafirma lo que ya existe, ¿qué daño va a causar? ¿Qué parte del texto podemos ajustar para no dañar más todavía? Esto no vamos a inhibir ninguna discusión. Entiendo que haya algunos miedos, que algunos puedan tener, pero nuestra propuesta no pretende evitar ninguna discusión o prohibir ninguna discusión. No, los que estén preocupados con eso no se sientan, no se preocupen porque ustedes van a poder seguir discutiendo. La propuesta no es para eso y creo que está bien claro. Creo que va a generar un problema y este es el argumento principal. Va a generar la voluntad de no seguir hablando sobre el tema. No estamos en un punto de madurez en ese momento de traer una definición. Y si ya existe un descumplimiento, como ustedes ya dijeron, un incumplimiento, bueno, ¿para qué tocarlo? Para que no haya dudas. Bueno, si ya está definido que hay una violación, ¿para qué volver a tocar ese tema? Finalizamos con Nico. Terminamos con Nico. Hola, Nicolás Antanielo. En carácter estrictamente personal. Y no voy a dar mi opinión si estoy a favor o en contra, solamente hacer un comentario de una interpretación personal de algunos de los aspectos de la propuesta. Yo creo que no nos tenemos que olvidar cuando hacemos políticas... Gracias. 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 Bueno, sigo con lo que está angesado. ¿Estaba? Difícil después de todo este bullying. Volviendo al tema, el modelo es un modelo multi-state holder. Una de las funciones del registro es la de la última R, la de registro. Entonces, yo creo que cuando se hacen propuestas, siempre tendría que estar ahí, como escrito en algún lado, para que lo veamos que la preservación de las funciones de registro es uno de los objetivos principales del manual. En la propuesta se hablan de algunos términos como propiedad, como licencia, como se pone en forma explícita. Las direcciones IP no son una propiedad y se menciona que es una clarificación. Yo creo que no es una clarificación si uno introduce términos que no están. Y si están, no necesita introducirlo. Es como una especie de redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado cuando definimos explícitamente y usamos determinado tipo de términos, si estos términos son aplicables o no para ese modelo. Nicolás, esos términos están en el manual, están en la sección 2, 3, 2, 1 y en la sección 4, 3, 1. Una es la sección de IPv4 y otra es la sección de IPv6. Lo que ocurre es que precisamente están duplicados y con términos diferentes diciendo lo mismo en el fondo. No, no hace falta leerlo todo, no hace falta leerlo todo. Ahí está. Entonces, no estamos definiendo esos términos ni añadiendolos. Lo que estamos es que en lugar de estar en la sección de IPv4, en lugar de estar en la sección de IPv6, además de que no hay nada en la sección de ASN, lo estamos pasando a la sección de definiciones o de normas. No recuerdo ahora mismo cuál es la sección 1. Bueno, esto es algo que ya hemos hecho otras veces. Se trata de limpiar el manual y poner las cosas en el lugar donde deben estar. El sentido de la propiedad no lo estamos definiendo ni lo estamos modificando. Y aplica lo mismo a IPv4 que a IPv6 que a ASN. Y sin embargo, ASN hoy no está sometido a ese concepto. Bueno, ya estamos terminando. Los invitamos a que sigan la discusión, si quieren, en la lista de políticas. Agradecemos a los autores. Y ahora mediremos la temperatura de la sala para tener en cuenta a la hora del consenso. Un aplauso. Vamos a solicitar la ayuda del staff. Les recordamos que por más que la herramienta de Zoom les indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura en la sala. El resultado de las encuestas no indica que una propuesta pase o no a consenso. El consenso se evalúa con los comentarios del foro y de la lista y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Para las personas que participan de manera presencial desde la sala, el staff del ACNIC va a realizar el conteo. Me avisan cuando ya están listos. Levanten la mano, por favor, los que están a favor de esta propuesta. Levanten ahora la mano los que están en contra de esta propuesta. Levanten ahora la mano los que se abstienen. 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 Muchas gracias. Pueden bajar las manos. La propuesta LAC 2022-2 en su versión 3, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes, culmina sus ocho semanas de discusión el día 13 de noviembre del 2023. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Los invitamos a seguir la discusión en la lista de políticas. Hasta aquí la primera sesión del Foro Público de Políticas. Continuaremos con las siguientes propuestas luego del almuerzo, pero antes invitamos a Jorge Villa, Ricardo Patara, a subir para presentar el reporte ASO. Gracias. 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 Gracias.